Hola Javier, buenos días. Buenos días. Nada, pues empezamos ya el seminario con la primera comunicación que va a realizar el doctor Javier Baena Presley, catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid, director del Laboratorio de Arqueología Experimental, que muchos de vosotros conoceréis, de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente director de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor del Máster Erasmus Mundus Quartenerian Prehistory de París Ferrara y vicepresidente de EXARC. Podríamos estar mucho rato hablando y glosando la figura de Javier Baena en relación a la arqueología experimental, solo para decir alguna cosa. Probablemente estamos delante de la persona más influyente en relación a la arqueología experimental que hoy tenemos en España y su laboratorio de arqueología experimental probablemente es una de las raras avis que existen en nuestro país en relación a una práctica, una praxis que lamentablemente en los entornos académicos a veces no está muy desarrollada. En todo caso, no me voy a alargar más, Javier. Muchísimas gracias por haber accedido primero en colaborar con este seminario y por otra parte por hacer esta ponencia inicial. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Las gracias te las devuelvo, Toni, a ti, a Josepo ya, a Ana Garrido, que sé que ha trabajado muchísimo en la organización junto contigo de este seminario, y en general a todo el equipo porque os felicito por la iniciativa. En estos momentos tan difíciles de organizar cualquier cosa, pues tener una iniciativa de este tipo pues es un verdadero acierto, en mi opinión. Me abrumas con la presentación, me abrumas, porque yo no me siento... Te ha faltado decir en la presentación, y ya con esto acabo, que hay una cosa que no me gusta, y es que me presenten o me alaben. Yo soy, he procurado siempre ser, y creo que los investigadores y las investigadoras deben de ser humiles como primer término. Me ha tocado hablar de arqueología experimental. Esto es de lo que vamos a hablar. Bueno, ya sabéis que siempre que se hace una presentación de un tema, pues está el consabido PowerPoint. La presentación que os voy a compartir seguramente es una que utilizo. Tiene muchos añadidos, muchos complementos, porque siempre, digamos, todavía está por hacer un, digamos, un convenio, una biblioteca de presentaciones de PowerPoint. Es algo que a lo mejor a alguien se le ocurre hacerlo, pero que son, en el fondo, síntesis de cómo entiende el ámbito docente e investigador determinados temas. Lo digo porque algunas de las personas que pueden estar viendo esta primera contribución, pues les pueden sonar cosas de las que hemos hablado. Es verdad que muchas veces nos ponemos en torno a los mismos ámbitos cuando hablamos de arqueología experimental. Es cierto que llevamos mucho tiempo, y como señalaba Tony en la presentación, desgraciadamente no ha calado. Entonces, nos toca hacer el gran esfuerzo de insistir mucho sobre la importancia, sobre la valía de esta metodología en aplicación a la arqueología, y en particular en ámbitos de prehistoria. Bueno, voy a compartir, no me enrollo mucho más, voy a compartir la presentación. Aquí la tenéis. os pediría que me confirméis que la veis. Perfecto, Javier. Muy bien. Bueno, ya veis que el título es, bueno, pues parece muy simple, muy sencillito, pero en el fondo es muy provocador, porque es arqueología experimental e investigación fundamental. Y me ha gustado este título que me lo enviaron los organizadores como una propuesta, no lo cambié en absoluto, porque en el fondo, yo creo que lo que, como os decía anteriormente, lo que tenemos que empezar a insistir mucho en el ámbito de la arqueología, y en lo que a mí me afecta arqueología prehistórica, es en que la arqueología experimental se ha venido a consolidar como una herramienta fundamental de investigación. Durante mucho tiempo hemos tenido discusiones sobre si había que hablar de experimentación en la arqueología, arqueología experimental. Yo prefiero mantener siempre este título, porque creo que consolida bastante bien, digamos, los aspectos metodológicos o, digamos, las características metodológicas que tiene esta herramienta que utilizamos muchos. Y que finalmente parece, yo cada vez creo menos en estas revistas de alto impacto, pero finalmente parece que se consolida como un elemento aceptado en el ámbito científico, un elemento aceptado a la hora de argumentar, de construir hipótesis y, digamos, contrastarlas. Todo esto parte de un primer punto, y es que se ha producido una revolución en, digamos, enorme en el ámbito de la arqueología. La imagen que tiene el público en general de lo que son los yacimientos, pues son sitios donde se va con un pico en una pala a excavar y a sacar objetos. Y esto ha cambiado muchísimo. Especialmente porque ahora entendemos el yacimiento desde una perspectiva, digamos, microarqueológica. No voy a hablaros porque no es el lugar de lo que son secuencias micromorfológicas, de lo que son las tomas de muestras a nivel bioscópico, sobre secuencias alimentarias, digamos, de ultradetalle, de una alta resolución. Pero lo cierto es que ahora muchas veces los yacimientos han venido a convertirse en una especie de laboratorios. No digo ya si hay que tomar muestras de ADN, en donde realmente se ha producido una revolución metodológica y tiene que venir acompañada, obviamente, de una forma distinta de entender los objetos que nosotros encontramos. Y esto afecta no solo a la investigación genérica, sino a lo que es la enseñanza, la docencia y, por supuesto, también los museos. Uno de los clásicos que yo os anticipaba en la presentación, que suelo utilizar en clases, pero que no por eso déjase de ser, yo creo que interesante, es hacer una pequeña reflexión sobre la génesis de esta disciplina. Empezamos... Yo no soy amigo de avergonzarme de lo que hacíamos en el pasado, de lo que las disciplinas hacen en sus orígenes, porque cada uno hace lo que puede en según qué momentos. Pero es verdad que al principio la arqueología experimental era simplemente una disciplina de reproducción, de estudio, muy ligada a la etnografía. Tenéis en la diapositiva algunos ejemplos. Ha habido muchos intentos que veis que comienzan a mediados del siglo XIX, quizá un poco avanzado, ligados sobre todo además de movimientos en algunos países que tendían a conquistar nuevos espacios geográficos, a conquistar nuevos ámbitos o simplemente investigar sobre problemas del pasado más remoto, digamos, de las zonas en donde los investigadores trabajaban. El caso de Miller, de Nielsen, en fin, Glassing en Estados Unidos, son ejemplos muy curiosos que mezclan, por así decirlo, una simple recopilación, reiteración, reproducción, con una documentación, digamos, más seria o más exhaustiva, pero que tiene muy poco que ver con los fundamentos en los que trabajamos hoy en día en la arqueología experimental. El primer gran problema con el que nos encontramos es que de esa dicotomía entre ciencias más llamadas duras, ciencias blandas, o sea, lo que conocemos como ciencias de carácter, algunos denominan fundamental, la física, la química, algunos elementos de biología. En contraste con lo que es la propia arqueología es que no tenemos que avergonzarnos, somos una ciencia absolutamente contundente y clara, pero es verdad que tenemos una metodología completamente distinta. Nuestro planteamiento, Pati, algunos investigadores americanos señalaban que la construcción de hipótesis en la arqueología es una cosa que se tiene que hacer de manera interactiva con el desarrollo, por ejemplo, de las excavaciones. Ellos no conocían lo que son los fundamentos de la arqueología experimental, pero es cierto que tenemos pequeñas variaciones respecto a lo que es el concepto tradicional que se entiende de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque en la arqueología experimental, en el ámbito de la aplicación de la metodología experimental en la arqueología, nosotros pasamos por algunos principios que raramente se utilizan en las disciplinas más duras. Y uno de ellos es el principio del actualismo, que presupone, como veis, como ven ustedes, que los procesos naturales que acaecen en el pasado pueden ser de alguna manera reproducibles en la actualidad. Bueno, es un primer acerto, una primera aseveración que sería cuestionable. Habría que ver sobre qué ámbito se aplica, pero en principio pues hay cierta lógica. Podríamos decir que dependiendo de cómo se lleve a cabo ese proceso y cómo se controlan las variables de ese proceso, podría ser algo asumible. En el fondo lo que hacemos en la arqueología experimental tiene mucho que ver con lo que se hace en el ámbito de la computación y de la programación, sorprendentemente. En la medida de que en el fondo lo que estamos haciendo son modelizaciones o simulaciones en todo caso. Y si uno echa un vistazo a Alan Pritzker, que es uno de los fundadores de los principios básicos de la modelización en el ámbito de la informática, él establece toda una serie de principios o de características que, por así decirlo, configuran lo que es un sistema de modelización o de simulación. Y es sorprendentemente curioso que cuando uno echa un vistazo a estos principios, parece que coinciden absolutamente con lo que hacemos en el ámbito de la experimentación en la arqueología. Él dice que la conceptualización de una simulación requiere un conocimiento del sistema. ¡Ah caramba! Lo mismo que nosotros nos planteamos en el ámbito de la arqueología experimental. A continuación, comenta, el secreto para ser un buen simulador es su capacidad de establecer una remodelación. Y ya veremos que esto es algo que es, digamos, uno de los elementos clásicos del trabajo, de la metodología de trabajo en la arqueología experimental. Él también define la necesidad de establecer un problema como control prioritario y primario en la generación de una simulación. Bueno, casualmente también. Y entre otras cosas, además, coincide en algo que puede parecer un poco de perogrullo, pero que es muy importante tenerlo presente, y es que el propósito de un modelo no es la generación del modelo en sí misma, sino la comprensión, la obtención de información. Pues coincidimos, cuando uno echa un vistazo a los principios de Pritzker, es que coincidimos casi al 100% con lo que hacemos. Porque lo que hacemos son simulaciones, no lo neguemos. Y cuando uno estudia cómo son las simulaciones, que hay distintos tipos, simulaciones de vida virtuales, constructivas, resulta que acabamos en un tipo de simulación que es la arqueológica, en donde uno no sabe exactamente en qué se mueve. Esto no es como jugar con uno en Nintendo, porque ahí, digamos, entre personajes, equipos y ambientes, que es con lo que normalmente se funciona la modelización, pues nosotros trabajamos, como ven ustedes en la línea final, con personajes que hasta cierto punto son simulados. Nosotros, especialmente, si trabajamos en el pasado más remoto, no somos Heideggergensis o Neandertales, pero de alguna manera pretendemos serlo. En el caso de los equipos, querríamos trabajar exactamente con los mismos equipos, ni yo creo que ningún museo nos deje trabajar con las piezas que tienen almacenadas. Para eso están las reproducciones que generamos en la arqueología experimental. Procuramos que sean reproducciones fidedignas, pero reales, reales no son. Y lo que es cierto es que los ambientes tampoco son reales, aunque tratemos de aproximarlos al máximo. Estamos haciendo una simulación, pero en el fondo lo que hacemos es una declaración, un deseo intenso, hacemos un rogatorio de acercarnos al máximo a lo que es el pasado, porque en el fondo lo que existe dentro del ámbito, digamos, el objetivo, uno de los objetivos básicos de la experimentación en la arqueología es precisamente ese acercamiento al pasado. Pero mucho cuidado. Hacer una experimentación. Este fue uno de los primeros alegatos que hicimos en una publicación que cuando la presentamos en el boletín de arqueología experimental, que bueno, realmente era una especie de fanzine que nació hace ya algunos años, no iba a decir muchos, pero no, son algunos años. Escribimos un artículo que es arqueología experimental algo más que un juego. En el fondo no fue más que el resultado de ver cómo algunos colegas, cuando nos veían hacer reproducciones de talla líptica o reproducciones de tiro con arco, pues se reían de nosotros y decían, ah, ya están aquí los monos. Esto que cuento os puede parecer sorprendente, pero es la realidad. Y en el fondo ese artículo fue un alegato de que cuando hacemos trabajos o reproducciones experimentales no estamos haciendo el tonto, no estamos jugando, no nos lo estamos pasando bien. ¿Qué bien te lo pasas con tus amigos? No. Se supone que lo que estamos haciendo, la investigación puede ser divertida y si eres una investigadora o un investigador, pues pretendes pasártelo bien con lo que tú haces, pero no es un juego, no es un juego en absoluto. O sea que este tipo de simulaciones pueden ser muy divertidas y yo no digo que no lo pueda hacer en mi momento, en los momentos de relax, realmente no me mancho de barro para hacer ser una simulación de un hombre primitivo, que seguramente no estaría manchado ni a que extraísa. Pero lo que sí es cierto es que es algo muy serio, no es una cosa para tomársela en broma. Podemos caer en todo lo contrario, en el ejemplo opuesto. Y es que cuando trabajamos con comportamiento humano, y en el ámbito de la arqueología experimental estamos siempre tratando de averiguar comportamiento humano del pasado, quizá esta imagen puede reflejar algo que se nos escapa. No digo que sea hacer el idiota, por supuesto, pero sí puede escaparse de la realidad de lo que afecta a un comportamiento natural humano. Hay que tener cierto cuidado a la hora de plantearse, digamos, los sistemas o los modelos con los que vamos a trabajar, en la medida en que esa simulación que pretendemos hacer debe ser lo más real posible. Ese equipamiento con el que vamos a trabajar debe de procurar ser lo más real posible. Y nosotros como sujetos debemos de intentar aproximarnos lo máximo posible aquello con lo que estamos trabajando. Y ese quizá, ese último elemento, es el más complejo, porque como veremos más adelante, es verdad que nosotros como investigadores e investigadoras estamos siempre con una carga conceptual que es muy difícil despojarse de ella. Este es otro de los clásicos que siempre hemos utilizado, lo hemos publicado con Sandra Terradas, con Antonio Palomo, con Antonio Morgado. No es nuestro reino de los Caddahan y otros muchos autores. Lo han establecido desde hace mucho tiempo, que son las categorías o aquellos factores o elementos con los que trabajamos dentro del ámbito de la experimentación en arqueología. Trabajamos modelos, con experiencias y experimentos. Voy a intentar desarrollarlo, pero muy rápido, porque me han dicho que debo de ser muy estricto con el tiempo y quiero serlo. Y uno de los problemas que tenemos los profesores es que nos enrollamos demasiado. Voy a intentar desarrollarlos muy rápido, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre ellos en el chat, que la haga, que me encantaría además desarrollarla mucho más con el tiempo. Quizá el problema que tenemos cuando trabajamos en la descripción de esas grandes categorías de arqueología experimentales es que no las hemos organizado. Parece que siguen una línea temporal, pero realmente guardan una relación compleja entre sí. Bueno, los modelos son los marcos en los que nosotros trabajamos. Es verdad que nosotros partimos de ámbitos muy diferentes en arqueología. Como les comentaba al principio, eso de que los yacimientos se acaban convirtiendo en grandes laboratorios hace que tengamos cada vez más campos de trabajo ligados a lo que es el trabajo de campo, que es la arqueología tafonomía, procesos postiposicionales de todo tipo de materiales, materias primas. En fin, hay infinidad de campos en los que podemos trabajar y generarnos preguntas, porque las preguntas son los elementos esenciales e iniciales de todo lo que vamos a hacer después. Hay una separación muy interesante a partir de ahí y es que yo no sé si en otras disciplinas, pero en ciencia yo me imagino que cuando Edison que comenta eso de que llegó a descubrir esa bombilla como de los no sé cuántos miles de experimentos fue el único que no le falló o algo así, en el fondo no describe que se han estado haciendo muchas experiencias en muchos campos de la investigación, especialmente en los campos técnicos. Yo siempre insisto que esa primera experiencia no es otra cosa que un ensayo exploratorio y que es fundamental, porque en el fondo, como decía Pritzker, la capacidad que tiene un buen modelizador o simulador es la capacidad de redefinirse en función de lo que él haga y sabemos que en la arqueología experimental los primeros ensayos son esenciales, no para disgustarse, no para enfadarse, no para adiestrarse solamente, que también, sino sobre todo para llevar a cabo un buen diseño de una propuesta experimental. Hay evaluación de dificultades, el control de la viabilidad del proceso, los ejemplos son muchos, cuando uno quiere experimentar con paleolexononanticus, para hacer un proceso de carnicería sobre el elefante del plistoceno inferior o medio, pues evidentemente no tenemos elefantes, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que adaptarnos a la realidad, a los ambientes en los que vivimos, pero es importante ese control y esa sinceridad y honestidad a la hora de llevar a cabo estas primeras experiencias que son distintas de lo que son los experimentos en sí mismas, que son propuestas que se supone que tienen que tener un bagaje previo exploratorio y que aunque no sean finales se supone que son digamos las pruebas, los testimonios empíricos a los que hemos podido llegar en los plazos razonables de tiempo con que se maneja digamos un proceso de investigación, planteamiento de problema, definiciones de marcos materiales, esos sacrificios de los que hablaba, definiciones de los marcos técnicos y tecnológicos. Ojo, que esto es muy importante, hacer una separación clara entre lo que es técnica y lo que es un proceso tecnológico, una organización. Cuando hablamos en el ámbito de la talla lítica yo siempre comparo, se utiliza muchos ejemplos, la diferencia que hay simplemente entre los ingredientes y una receta de cocina o entre saber arrancar un coche y llevar el coche de tu casa hasta un supermercado, va a ser una conducción. Esa diferenciación es muy importante a la hora de controlar los procesos de experimentación. Las fases de ejecución, contrastación, en fin, no me voy a enrollar más porque seguramente ustedes ya lo han leído y en algún caso seguramente lo conocerán. Hay otro elemento interesante dentro de la investigación experimental como base fundamental de un método de investigación, de generación de respuestas a preguntas, que es que se produce un continuo, un continuo nexo, un continuo, una continua aparición de nuevos, de nuevos problemas sobre los que poder experimentar. La generación simplemente de un trabajo, uno se plantea, quiero hacer una zagalla de tipo, va a oriñaciense, va a sendir, el tipo que sea, me da igual. En el fondo yo puedo generar un programa experimental inicial, pero vemos como inmediatamente podemos empezar a establecer, a enlazar distintos proyectos experimentales ligados completamente a ese proyecto inicial que teníamos. Bien, pero con qué tipo de utillaje puedo hacer esa zagalla, en qué estado tiene que estar la materia prima, etcétera, etcétera. Qué tipo de hasta puedo utilizar. A partir de ahí, una de las cosas que uno percibe es que estamos tan, y entre comillos, empañales en la aplicación de la experimentación en la arqueología, que uno se da cuenta cuando inicia un proyecto de experimentación, que surgen centenares de preguntas. Todas ellas susceptibles de ser analizadas a través de la experimentación. Comentaba anteriormente la importancia del experimentador. Bueno, no solamente por la destreza que tiene en sí mismo el experimentador, y hay un ejemplo que me encanta y es simplemente cortar un árbol. Se han hecho la tala de árboles, se han hecho muchas experimentaciones y simplemente estas dos imágenes, una etnográfica y otra reciente, demuestran el tipo de traza que genera un uso. Es completamente distinto. Claro, si tú le das a un estudiante un hacha y le dices, corta un árbol, va a utilizarlo con un gesto que va a generar un tipo de traza específica. Por tanto, hay que intentar que sea el registro arqueológico en todo momento el que trate de guiarnos, en este caso a nivel técnico, en cómo realizar los procesos experimentales. No voy a decir nada de la repetición. Sobre todo porque todavía tenemos ciertas lagunas a la hora de llevar a cabo contrastraciones de carácter estadístico. Y, desde luego, eso tiene mucho que ver con el registro de los eventos. Los eventos que, en el fondo, no deben confundirse con variables, pero son los sucesos que todo proceso de experimentación tiene lugar cuando llevas a cabo una experimentación. Claro, uno siempre dice, una forma de hacer las cosas, y este es el ejemplo de Sí, que elaboró en el 2002, para que las cosas sean controlables, volvemos otra vez a esa idea del laboratorio, pues establecer la utilización de maquinaria. Ahora, Rado Ovita ha hecho ejemplos muy interesantes en el ámbito de la traciología, donde utiliza brazos robotizados para analizar huellas de uso en algunos útiles líticos. Y esto, yo podría discutir sobre ello, pero no lo voy a hacer. Simplemente lo voy a dejar ahí, por si alguien quiere reflexionar sobre ello. Pero es cierto que esa es una alternativa que ahora mismo se está planteando. La robótica nos va a llevar, nos está llevando ya a la utilización de este tipo de elementos. En el caso del crossbow es mucho más sencillo, porque se ve la mano que tira del arco de esta especie de ballesta, pero que en otros sistemas se está empezando a generar algunas dudas a la hora de si establecer o no establecer y cómo establecer la utilización de estos elementos. Claro, uno de los elementos esenciales que nosotros empleamos en la mayor parte de los trabajos experimentales son las réplicas, que pueden ser de una naturaleza enorme. Pueden ser huellas de uso en el campo traciológico o trazológico que se utilizan. Pueden ser réplicas de objetos de talla, que en el fondo los utilizamos para contrastar. Y digo que es uno de los elementos que más quebraderos de cabeza nos da, porque realmente hay un relativo descontrol de su producción. Bueno, esta situación en Estados Unidos y en otros países es clamorosa. Allí se hacen tráficos, incluso se llevan, se ven a caso ventas de réplicas como si fueran reales. Bueno, en fin, quien compre réplicas pues él sabe que tiene sus riesgos, pero realmente es muy importante llevar a cabo un buen control sobre la réplica. No solamente porque esa réplica, que es ese objeto que pensamos que es la realidad con la que vamos a trabajar en comparación o contrastación con el pasado, debe ser muy rigurosa, sino también por el uso que se hace de las mismas con el tiempo. Y entramos en una parte francamente interesante, que es lo que afecta a la docencia, la demostración, la divulgación, la iteración, pero el público, de cara al público, que para algunos investigadores no tienen nada que ver con lo que es la investigación. Para los más puros no tiene nada que ver, pero que yo creo que es fundamental, para mí personalmente, es una parte esencial de lo que es el proceso científico, en la medida en que hoy en día además la socialización del conocimiento es algo que demanda la sociedad y demandamos los propios investigadores y las instituciones, pero que es esencial controlar también de una manera rigurosa. Vuelvo a unirlo con lo que comentamos al principio. Esto no es un juego, el que en un museo o en un centro de interpretación se haga una una demostración de un proceso de fundición, de reducción, no es un juego. Es una cosa muy seria, que además es el resultado de muchos años de trabajo, de adquisición de destrezas, de reconocimiento del potencial artesano que tienen muchas personas, a veces simplemente porque utilizamos a verdaderos artesanos, como es el trabajo del latón, otros muchos campos, el trabajo del cuero, o de las pieles, o de la arquería, hay verdaderos artesanos, o de la música, que están trabajando en ello, y por tanto merecen un respeto absoluto sobre su trabajo, pero es verdad que siendo absolutamente serios y completamente respetuosos, tienen un cierto, un relativo descontrol sobre el beneficio que producen. A mí lo que me da pena es que los museos deberían ser verdaderos laboratorios docentes. Quiero decir que los museos, primero, tienen que renovarse, hay que darle un poco la vuelta al calcetín de los museos, empezar a pensar que los museos tienen que cambiar su forma en mi opinión. La forma en que interactúan con el público, no tiene que haber vídeo por en medio, lo siento, pero es lo que yo pienso, y una forma fantástica de hacerlo es la demostración a través del conocimiento experimental de los procesos. Ahí está, y esto afecta mucho más a lo que son los espacios abiertos, el concepto de interpretación que Freeman Tilden ya definía hace mucho tiempo, cuando decía que la interpretación sobre el patrimonio existe, perdonad la traducción que estoy haciendo, existe fundamentalmente de cara a compartir, entender y proteger y preservar el patrimonio, en nuestro caso el patrimonio arqueológico histórico. Es verdad que Lintal hace una definición distinta, digamos un poco más procesual, vamos a llamarla, cuando dice que la interpretación, que es una parte esencial que afecta a los centros en donde se llevan a cabo demostraciones, es cualquier tipo de interacción que se establece entre el museo, el personal que está en el museo y el público general a los visitantes. En todo caso hay una cosa en la que tenemos que ser muy, muy, muy serios, y es en la profesionalización, porque si lo que nosotros queremos es cerrar el círculo de la investigación, en este caso como transferencia de conocimiento, lo que no podemos hacer es hacer el patoso o hacer la gracia de no ser rigurosos en el tipo de interpretación que nosotros hacemos en los centros de investigación o en los centros de divulgación, en los museos o donde quiera que lo llevemos a cabo. Claro, el propio Roland me mataría y siendo vicepresidente de EXAR no hablará de la importancia que tiene la organización en los espacios de investigación, de divulgación, de transferencia, de procesos que tiene la relación que tenemos entre sí. Y quiero por lo menos comentaros que EXAR tiene muchísimos recursos, es verdad que es una cosa en la que contribuimos muchas personas, ya veis que hay cerca de 500 espacios que están inscritos en esta red de arqueología experimental, interpretación, museos al aire libre, tecnología primitiva, que abarcan como veis todos esos puntitos que tenéis en los mapas estos de Google y que tienen además un pelaje muy diferente en según qué sitios, pero que son, en mi opinión, esenciales para poder compartir, para poder conocer, para poder discutir, para coordinarnos de alguna manera en lo que entendemos y cómo hacemos lo que entendemos en el ámbito de la arqueología experimental. Como decía, además, EXAR tiene unas bases de datos bibliográficas enormes, tiene miles y miles de trabajos, tiene abierto una revista que permite conocer lo que se hace en muchísimos sitios, aparte de conocer los centros, y es un espacio, en mi opinión, altamente recomendable. He de decir que además para las inscripciones individuales ha bajado los precios recientemente, yo creo que la inscripción está en torno a 10 euros, me parece, al año. ¿Quién no se gasta 10 euros en tomarse una cerveza con unas tapillas? Pero, bueno, insisto, no voy a hacer marketing porque hay muchas cosas que son gratuitas y que creo que son francamente recomendables. Y ya para finalizar, porque tenía cerca de 40 diapositivas más, pero sí es importante recordar que todo este proceso de investigación en arqueología experimental parte de un profundo conocimiento de las fuentes en las que nosotros documentamos, las que basamos todo en nuestro trabajo experimental. Aparte de los marcos en los que trabajamos, es muy importante, como os comentaba en alguna ocasión, que sea el registro arqueológico el que nos genera las hipótesis. Pero no es el único. Creo que es muy importante también que sepamos sacar provecho, sobre todo del ámbito de la etnografía, de la artesanía, de otros muchos campos que están alrededor de nosotros y que no consideramos, y también, por supuesto, de lo que es nuestra propia estructura mental, de la lógica que vamos a tener que utilizar en todos los procesos. Sin lógica y coherencia no tiene sentido el trabajo en el ámbito de la arqueología experimental. Y creo que son las 11 según mi reloj. O sea, que creo que no me he extendido más de la cuenta, y eso que tenía muchas más diapositivas, y estoy dispuesto a contestar las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Javier, porque has sido de una precisión quirúrgica. De hecho, yo te he utilizado dos minutos de tu presentación, has hecho 28 minutos clavados, te lo agradezco muchísimo, y en todo caso, yo te voy a proponer alguna pregunta que me ha parecido muy interesante de tu comunicación. Una de las cuestiones que vemos y reconocemos, y que has empezado por aquí, en las revistas de alto impacto, eso que nos venden y que nos han vendido, y que estamos dentro de esta bola, es que en muchas revistas de impacto, actualmente, sobre todo cuando estamos trabajando de prehistoria, de prehistoria, pero también de mundo antiguo, existen muchas veces que se explican con detalle los experimentos. A veces se explican con detalle los experimentos, y en algunos casos son versemblantes, pero en otros casos parecen más como un atrecho, un atrecho para dar un relieve más científico, más experimental a la cuestión de los artículos. Me gustaría que un poco, nos pudieras hablar un poco de qué impacto tiene hoy en día y a la arqueología experimental, sobre todo en los trabajos de impacto internacionales. Tienes toda la razón. Por lo menos esa sensación sacamos. Porque es curioso que en estas revistas, llamadas de alto impacto, las WISE, como dicen los jóvenes, normalmente suelen tener un apartado que denominan como supplementary data, que son datos suplementarios. Entonces, al final, cuando uno echa un vistazo en un trabajo donde se ha hecho experimentación a todos esos datos, resulta que se presentan baterías analíticas muy complejas, pero no se hace una buena descripción de cómo se ha llevado a cabo el proceso experimental. Es lo curioso. Hay mucha simetría, Tony. Es verdad que hay mucha simetría. Es curioso que en los ámbitos más antiguos de la prehistoria, y yo no sé si Atapurca ha podido influir en cierta medida, porque ha generado también una corriente, digamos, con muchas críticas, porque tiene muchas críticas en muchos ámbitos, pero a mí me parece muy positiva. Yo soy paleolitista y quiero decir que a mí, digamos, el proyecto Atapurca y el proyecto de investigación, de divulgación, de trabajo a Atapurca, me ha beneficiado muchísimo. Sé que muchos colegas míos tienen mucha envidia, pero bueno, la envidia ya sabes qué es. Pues Atapurca ha generado, digamos, una aceptación del proceso experimental porque ha utilizado en muchos casos una experimentación, que no digo que siempre haya sido rigurosa. Sobre todo porque al principio tampoco sabíamos muy bien cómo trabajar. Pero bueno, al final ha beneficiado en el sentido en que ha sido un buen motor a ver que muchos, dado la importancia del tipo de registro con el que trabajaban, muchos trabajos empezaban a asumir este trabajo experimental, porque sí hay que reconocer que en el equipo de Atapurca gustaba mucho la experimentación. Insisto, a veces no siempre con todo el rigor que uno hubiera deseado, pero por lo menos les gustaba. ¿Pasa lo mismo en otros momentos? Pues no. No, desafortunadamente, la experimentación en ámbitos de arqueología histórica, pues no, se acaba convirtiendo como uno tiene que escribir dentro de revistas dedicadas al ramo, como digo yo. O sea, ahí sí te aceptas, pero entonces ya no son tan guays, ni tienen, no son Q1, ni tienen un impacto por encima de tres o cuatro. Entonces, claro, como además ahora, en fin, esto es una deriva, es una desidrata que no tiene que ver con el seminario, no va a ser extendida, pero ahora hay verdadera voracidad, ¿no?, por publicar en estas revistas, porque encima el propio sistema las requiere, pues entonces no se utiliza, es una pena. Entonces, al final acaba convirtiéndose en según qué áreas temáticas en un poco de atrecho, es una pena. Muchas gracias. Tengo una pregunta más, tengo bastantes preguntas que no sé si vamos a descontrastar todas. Una muy interesante de María Cacheda, que nos dice, gracias por las jornadas, tiene una observación con lo que se refiere a la perspectiva de género en arqueología. Creo que de esto hemos hablado en arqueología, en arqueología experimental, creo que con esto hemos hablado varias veces, Javier. Los ejemplos que se ven es que son hombres haciendo herramientas prehistóricas para hacer trabajos dentro de la arqueología más tradicional realizado por hombres. Estaría bien poner otros ejemplos, como el ejemplo del tejido, la realización de joyas, la cestería, la cerámica, que también son actividades o talleres de arqueología experimental y están relacionados con los procesos de mantenimiento y procesado de los alimentos. Y trabajar sobre temáticas inclusivas. Muchas gracias. Pues tiene toda la razón. Yo os he comentado que tenía cerca de 40 diapositivas, no las voy a poner ahora para justificarme, pero es donde se hablaba de música, se hablaba de cestería, se hablaba de producción alimentaria. O sea, en efecto, yo sí os puedo decir una cosa, y es que procuramos ser muy cuidadosos, entre otras razones porque la autónoma, en el ámbito de arqueología, hay cerca de un 95% de mujeres en comparación con hombres. O sea, que la mayor parte de los trabajos se rigen a voluntad del alumnado. Es decir, ahí están las cosas. Pero tenéis un buen ejemplo en el volcán de arqueología experimental sobre el tipo de trabajos y de experimentación que se desarrollan. Y es verdad que son muy, muy, muy variadas. Una de las positivas que tampoco he puesto y que me hubiera gustado tener dos o tres días, como decía Tony en la presentación mía, para contaros un montón de cosas más, es que también tenemos que hacer un esfuerzo, un poco en la línea de lo que señala quien ha hecho la pregunta. Y es que hay que empezar a romper, no solamente los paradigmas de género, sino también los temáticos. Porque siempre que hacemos esa experimentación, o se hace un taller o una demostración, hacemos fuego, tenemos una lasca, y hay muchas más cosas además de eso. Es decir, que tenemos que, en ese sentido, reinventarnos mucho. Pero no por el hecho de atraer al público, que también puede ser interesante, porque en el fondo llevamos a cosas a la labor de concienciación sobre el valor del patrimonio, sino también porque hay mucha investigación por hacer en esos campos. Muchísima investigación por hacer. O sea, que totalmente de acuerdo con ella. Muy bien, tenemos más preguntas, Javier. Sí. Rafael Balagué, Rosa, nos pregunta, hola, ¿podrías ampliar un poco la información sobre los problemas de la repetición de los experimentos, réplicas, experiencias y su análisis estadístico? Uf, un preguntón. Claro, está bien. No por la importancia, sino por el tiempo que me llegaría a contestarla. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Es decir, hay un ejemplo muy curioso en el ámbito de las trazas técnicas en la talla lítica, que es un campo que me gusta mucho, y que se mueve en cierta incertidumbre, porque estamos trabajando no con máquinas, como os decía, sino con comportamiento humano que tiene pequeños márgenes de variación. La identificación, por ejemplo, de estigmas en los talones y en los planos de las CAO, según qué técnicas, y de esto Tony sabe muchísimo también, resulta muy peligrosa. Es decir, si yo saco una lámina nada más con indirecta, una lámina con percutor blando y una lámina con percutor mineral duro, y empiezo a describir los estigmas como elementos sancionadores o contrastadores de mi hipótesis, diciendo, pues los bulbos producidos se producen con percusión altamente compresiva, los labios se producen... Me voy a dar cuenta que si hago 500 láminas, existen márgenes de variación. Claro, de ahí la importancia de la estadística, porque como no somos robots, tenemos ciertos márgenes de cambio que hacen que varían, en este caso, la respuesta en los estigmas de lo que estamos generando, de las réplicas que estamos generando. La estadística lo que te va a demostrar, seguramente tendrás una distribución de algunos adatributos, que sean numéricos, siguen una cortosis, si es una distribución normalizada, es cuáles son los rangos métricos, los rangos morfológicos que dominan ante una técnica concreta en un material específico. Entonces, la estadística, en el fondo, lo que te da, digamos, son tendencias, que es un término muy estadístico, son tendencias porque, desgraciadamente, no funcionamos con datos absolutos, pero es que en ninguna disciplina se manejan datos absolutos, y si no, los principios de incertidumbre de la física cuántica te están definiendo, bueno, el gato metido en la caja, es decir, tenemos márgenes de incertidumbre altísimos. No hay una vacuna que te inmunice del COVID al 100%, estamos manejando umbrales, las respuestas son variables según qué agentes. Entonces, en comportamiento humano, la repetición y las estadísticas son esenciales en ese sentido. Y podría hablar mucho más, pero, en fin, voy a dejar un poquito de paso, no sé si tenemos tiempo para alguna otra pregunta. No te oigo, Toni. Toni, el micro. Es el clásico. Disculpan, disculparme todos, Javier y todos. A ver, hay muchas preguntas, te voy a hacer, yo creo que podemos hacer un par de más de preguntas, nos podemos hacer, mira, no puedo ver el nombre de quién es, en arqueología experimental, un tallador, yo pondría tallador, talladora, talladora, por ejemplo, ¿puede estudiar sus resultados en base a su conocimiento? Para estudiar o entender los resultados del experimentador, ¿es necesario tener el conocimiento previo o se puede adquirir con la observación? A ver, ¿qué te parece? No sé si he entendido bien la pregunta, porque dice, ¿es necesario el conocimiento previo? Es que no sé si respondes de una cosa u otra, porque entiendo dos cosas diferentes. Hay algo que, si te refieres a si es necesario tener conocimiento de talla, por fondo, ser una expertísima talladora, un excelente tallador de láminas, como es Toni, o como pueda ser Miquel, otros muchos, no, otros muchos no, algunos otros, para poder comprender los procesos, no. Hay gente que ha hecho mucho trabajo de experimentación aprovechándose precisamente de las destrezas y del buen saber hacer de expertos a especialistas. Tú no le puedes decir, incluso además, ese maridaje es fantástico. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir a un artesano forjador, oye, mira, que me escribas un artículo en el Journal of Archaeological Science, porque te va a decir, pues mira, yo estoy en mi fragua, estoy muy contento, te puedo explicar lo que quieras, pero tú eres el encargado de eso. Y fijaros cómo hay, en ese caso, ese acoplamiento, ese maridaje, pues es fantástico. Yo me aprovecho el conocimiento de una persona que tiene expertise, que tiene experiencia y que tiene sabiduría suficiente para poder hacer las cosas. Claro, lo que no podemos hacer es tratar al especialista, y esto me niego a no comentarlo, tratar al experto, al artesano o al especialista como si fuera una especie de animal enjaulado al que vemos, le estudiamos, le hacemos fotos y le damos las gracias y le decimos, bueno, adiós. ¿Por qué? Porque eso no funciona así, eso lo hemos escrito tú y yo, Tony, en alguna ocasión y más gente. O sea, el maridaje es maridaje, quiere decir, es un responsorio. O sea, dos personas adquieren en un compromiso de colaboración mutua. Vale, yo creo que iba por aquí. Yo muchas veces a los estudiantes les recomiendo cuando dicen quiero tallar y la primera cosa digo, ¿y para qué? No, para estudiar la industrialítica. Bueno, primero estudia la industrialítica, mira a la gente que talla porque te vas a estar 15 años, vas a necesitar 15 años para tener una experteza. Vamos a hacer la última pregunta. Muchísimas, muchísimas, tenemos muchas y lamento no poderlas, hacerlas todas. Bueno, me las mandas Tony si quieres y aparece el correo. Seguro. Venga. Seguro. A ver qué te parece esta. Venga. Esta no la sabía contestar. ¿Por qué la etnografía y la arqueología experimental se consideran... Bueno, sí que la sabía contestar. ¿Por qué la etnografía y la arqueología experimental se consideran disciplinas distintas cuando en cierta medida siguen el mismo fin? Sí, 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 bueno, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Mira, el ejemplo que te he puesto antes, un latonero, hace tiempo estuve viendo un latonero que hacía un trabajo artesanal interesantísimo sobre el proceso, sobre la cadena operativa de trabajo del latón, jarras, vasos, etcétera, a este artesano yo le felicité y le dije, bueno, es maravilloso el hombre y no sabía ni por qué le felicitaba, porque él estaba haciendo lo mismo que hacía todos los días. Nosotros nos acercamos, planteamos una documentación ante alguien que tiene una sabiduría enorme y hacemos una descripción del proceso. Claro, en el trabajo etnográfico a mí me falta algo que es fundamental, que es la pregunta de ámbito arqueológico y que en el ámbito de la arqueología experimental sí estamos constantemente generando. Está muy cerca, nos aprovechamos mucho y a mí me gustaría que se aprovechara la etnografía, que nos casáramos una vez más, que trabajáramos de una forma mucho más coordinada, porque es verdad que son capos muy diferentes, pero para mí esa especie de etnografía que hacemos, que la hacemos siendo nosotros los protagonistas y no los originales, tiene como base problemas del ámbito arqueológico. Es decir, a mí la arqueología experimental me tiene que resolver cuestiones o por lo menos ayudarme a establecer, a limitar el número de hipótesis que me ha generado una pregunta concreta. Pero siempre a partir del registro arqueológico. Yo no veo eso en la documentación, en el trabajo etnográfico de campo, que me parece fantástico, esencial. No pararé de leerlo. Ha habido contrastaciones, además, fijaros que los grandes arqueólogos lo que han hecho ha sido hacer una traslación, me acuerdo ahora de Wimford, hacer la traslación precisamente del ámbito de la etnografía, del trabajo de campo etnográfico y del ámbito arqueológico. A lo mejor estoy equivocado, pero para mí la diferencia básica que se establece y es sutil es precisamente qué tipo de preguntas, sobre qué espacio, qué entorno residen las preguntas. Muy bien. Javier, una última, porque vamos a exprimirte lo máximo posible y es una pregunta de Guillermo García que te pregunta ¿es posible una simbiosis entre la arqueología experimental y la actuación teatral en el marco y espacio de los yacimientos arqueológicos desde la seriedad y profesionalidad de la que usted ha hablado en la conferencia con el objetivo de, por ejemplo, acercar esos procesos experimentales científicos al público amplio que vaya a visitar cierto yacimiento? Sí, 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 Guillermo, totalmente de acuerdo. Mira, a mí ahí te podría poner ejemplos de espacios porque es verdad que nosotros en la península ibérica tenemos un pequeño retraso en esto. Cuando uno sale fuera del ámbito europeo se da cuenta de que esa interpretación, la teatralización, si queréis denominarlo así, se hace de una manera absolutamente profesional y hay toda una investigación sobre cómo hacerlo. Asistí hace ya algunos años, yo no sé si estaba Maura también con nosotros, pero nos sometieron al ejercicio de trabajar con actores y actrices que hacían simulaciones en un centro en Suecia. Hacían un centro vikingo, un yacimiento de vikingo, entonces creaban grupos de trabajo para elaborar historias sobre cómo contar mejor la arqueología de ese yacimiento y era excepcional a mí me pareció absolutamente enriquecedor trabajar con ellos dentro de mi completa inexperiencia. Pero bueno, quería poner un ejemplo distinto, ya con esto acabo. Mira, hay una cosa que me molesta, soy director de la unidad de cultura científica y ahora está muy de moda que los científicos hagamos monólogos, hagamos gracietas y chistes, yo no tengo ninguna gracia, yo no sé contar chistes, yo no sé entretener a la gente, pero hay gente que sí lo sabe hacer muy bien, entonces vamos a profesionalizar cada uno de los ámbitos, lo que es importante como dice Guillermo es que hay un trabajo coordinado, es decir, que el actor no se vaya por las ramas y empiece a hablar de cosas que no tiene que hablar a la hora de hablar de un proceso científico de investigación o de un yacimiento arqueológico o de un acontecimiento digamos del pasado, el actor tiene que fijar con sus recursos, la actriz tiene que utilizar los recursos que estén en su mano y su habilidad que seguramente será mucho mejor que la mía, pues yo sería un desastre haciendo eso, cómo hacer una demostración en un proceso de transferencia de conocimiento. Sí, sí, de acuerdo Guillermo. Pues nada, muchísimas gracias, hemos exprimido el tiempo máximo, 30 minutos de comunicación, 17 minutos de chat y los muchos que podíamos hacer. Pues nada, en tan solo dos minutitos, dos minutos, os esperamos a la próxima comunicación que será experimentación y uso de la metodología arqueológica en la difusión y formación del Museo de Arqueología de Cataluña. Muchísimas gracias Javier. Muchas gracias a ti, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.